¿Te dijo si ya había que grabar todo de corrido? ¡Vamos a la rastafari! Hola, bien Primero que nada, gracias por venir a todas las familias, los amigos Vamos a tocar los temas, los controles Más que nada, está bueno para ir compartiendo Justo hacer hoy día el amigo, está bueno como reunión entre todos Vamos, 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 vamos a empezar con un tema Nada Un tema Un tema Un tema que se llama La Amorosa De la Germán Día, ahí está Pero bien Con respecto al nombre del grupo Es una cosa de discusión Así que la decisión que tomamos no es llamar de ninguna manera, solamente a amigos de Pueblo ¿Está bien? Así que un aplauso para amigos de Pueblo Gracias Belú Bueno, la voz entonces, ¿vamos? El Señor, la voz entonces, ¿vamos? Venga no vuelves a mí, amante a Dios, me pido 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 a Dios. Venga no vuelves a mí, amante a Dios, me pido 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 a Dios, de su herida, de su herida, de mi corazón. De su herida, de su herida, de mi corazón. De su herida, de su herida, de mi corazón. De su herida, de su herida, de mi corazón. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.